Es una verdadera controversia porque prácticamente la sala civil de la Corte Suprema de Justicia al emitir un fallo de tutela da vía libre para que todos los periodistas deban dar a conocer la fuente. En este caso cuando son investigaciones o temas de investigaciones que se adelanten porque en ese punto han dicho también que se debe señalar que en este caso no se puede vulnerar el derecho ni el buen nombre ni la honra de las personas por eso solicita que en este caso se den a conocer las fuentes que suministran las informaciones. Varias reacciones ha generado esta decisión de la Corte porque prácticamente rechazan desde los medios de comunicación este fallo. Habló el director de la revista Semana y esto fue lo que dijo. Las grandes escándalos de corrupción de Colombia y del mundo se han basado en su gran mayoría en fuentes que no quieren revelar su nombre por temor, porque los pueden asesinar, porque puede haber todo tipo de presiones y en eso pues yo creo que es un llamado como de alerta, de atención. Y es que también ha dicho el director del Tiempo que este fallo pone en peligro el tema de las fuentes en el tema de los periodistas porque prácticamente ellos van a sentir temor de entregar información confidencial en graves casos como lo son los de corrupción. La protección de la fuente es una decisión de la Constitución de manera que eso no está en discusión frente a nadie. El precedente es muy grave porque los periodistas no podemos y no vamos a revelar la fuente aunque lo decida un juez. En este caso cabe señalar que este pronunciamiento de la Corte Suprema se da a raíz de un pleito jurídico que tiene la revista Dinero, la entonces revista Dinero, con una ex viceministra del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez a raíz de una publicación que se hizo en 2013.